¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¿Por qué? Cantándose alejando y el ritmo de todos los corazones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Porque cantando se alejan y en ritolitos los corazones